de la resolución que buscará regular el valet parking en la ciudad. El piloto se va a desarrollar en tres zonas del norte de Bogotá. ¿Cuáles son esas zonas? Camilo Romero. Sandra y televidentes, estamos hablando de tres zonas ubicadas en el norte de Bogotá, precisamente en Usaquén, en la zona T y en la zona G donde comenzarán estos pilotos del valet parking. Fue publicado el borrador que regula el valet parking en Bogotá. En Usaquén, zona T y zona G serán las primeras zonas que estarán contando con el servicio. Tiene unas cosas bastante básicas que quizás la mayoría de las personas ya creían que existían. Uno, un convenio con un parqueadero fuera de vía para que no puedan dejar el carro por ahí botado en la mitad de la calle. Dos, una póliza de seguros, que si le pasa algo al carro o a una persona mientras el operario está manejando el carro, responda a la empresa valet parking y no el señor que dejó su carro bajo su cuidado. Y tres, que le pague a la ciudad por el uso del espacio público. Para los expertos, el hecho de que los propietarios deban tener unas pólizas de seguro para responder a los usuarios por daños que se puedan presentar es un beneficio que le da seguridad a la ciudadanía. Tema que hoy no tiene, no tiene ningún control y que pues tenga una responsabilidad mínima quienes prestan este servicio con los usuarios que que lo consumen y eso puede incluye el tema de la póliza para en caso de que existan daños a los vehículos, pues estos daños sean cubiertos por las aseguradoras y los propietarios puedan estar tranquilos. Además, creen que esta medida funcionará para regular este servicio. Lo más importante de este tema es el ordenamiento del espacio público, hoy bastante desordenado y que estos vehículos que que utilizan el valet parking sean estacionados en puntos donde no tengan problemas como hoy en algunos casos que se opera de manera bastante informal, dejan muchos de estos vehículos parqueados encima de andenes que son el área de circulación de los peatones. Eso pues no puede ser. Donde no se podría prestar este servicio son las vías arteriales, vías peatonales, accesos vehiculares a predios a menos de cinco metros de una intersección o en ciclo rutas. Hasta el próximo 27 de mayo estará disponible el borrador de la resolución que regula el uso del valet parking para que la ciudadanía realice observaciones correspondientes. Gracias. 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 Gracias.